Muchas, muchas versiones de las marías. Tenemos marías que son heterosexuales con vagina, tenemos marías lesbianas con vagina, y tenemos marías que son travestis sin vagina. No contentos con eso, ponen a Marios también. Ah, sí, para integrar a los gays, al juego de las tres marías. No importa que falten a la verdad, lo importante es que juegan una mesa de dinero y de política con mucha guita. Eso sí, lo hacen coordinadamente, partidariamente, con mano de obra política, pero no, no son responsables.